vale chicos sean bienvenidos un día más a clash royale yo soy willy reyes y el día de hoy vamos a estar jugando perrys en camino de leyendas con este masito este mazo que esta temporada aunque parezca raro pero esta op esta temporada este mazo esta op pueden comprobarlo vamos a ver nos tocó una partida contra nuestro amigo anubis ok nuestro compita sin querer tira ahí un sapi digo yo fue sin querer no a ver vienen bats pues furia para que solamente alcance a conectar uno y medio defendemos vale se viene brujita para pues para distraer poquito ahí voy a tirar el primer recolector y vamos con calma pa vale vamos con calma con calma únicamente estamos defendiendo todavía no estamos atacando pa mira vamos a ver como nos va aquí vale hacemos daño ya y tranquilos tranquilos porque ya traemos los larry evos vale vale se viene el poderosísimo rey esqueleto pa para tanquear ese patricio ahora si vamos con calma ahora si vamos a activar ability pues para hacer daño pa y vamos a proceder a ciclar nuestro próximo nuestro próximo recolector carnal que no conecte ya que no conecte ya y a ver patricio estrella pa ahí viene patricio estrella y vamos a ciclar nuevamente otro recolector esas flechitas para exterminar por allá hacer daño muy bien furia y que esos duendes no peguen pa vale vámonos vámonos mira le voy a meter furia a ese golem de elixir a ese poderosísimo patricio pa para hacer daño vale se viene en bats aquí tiro flechas porque no quiero que haga daño pa vale vamos a proceder a irnos con el poderosísimo rey esqueleto activamos habilidad bien y vamos a proceder a tirar una próxima furia pa va a llegar flechitas para conectar y llevarnos la partida puro power nos llevamos la partida muy buena partida de nuestro amigo Anubis crack chau zipa patricio estrella demoledor chau chau entra , hayan que hayan